Bueno, hoy viernes 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y nosotros hemos tenido la suerte de poder tener a una representación de mujer jerezana y además investigadora científica aquí en nuestro plató con nosotros porque además ha obtenido el premio extraordinario del doctorado. Ella es Mercedes Nieves Morión. Mercedes, bienvenida. Buenos días y enhorabuena. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros con la invitación. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que desde hace unos años se está poniendo mucho el foco dentro de esas políticas de igualdad del fomentar que las mujeres también se introduzcan en el mundo de la ciencia y de la investigación y cada vez son más las mujeres que forman parte de toda la familia de investigadoras de nuestro país. Sí, la verdad es que sí, se está viendo un cambio. Por ejemplo, en mi grupo de investigación pues somos más mujeres que hombres, no tiene nada que ver, pero bueno, es algo que se está haciendo evidente que cada vez hay más jefas de grupos de investigación que son mujeres y eso implica que ha habido un cambio, un cambio anterior en nuestra cultura y en nuestro impulso en cuanto a la formación de mujeres en este ámbito que es la investigación. Y porque las chicas a la hora de elegir una carrera o unos estudios ya nos estamos derivando más a estudios de ciencias y no tanto de letras como tradicionalmente solía ser mayoritaria. Pues sí, la verdad es que en mi caso, bueno, pues realmente no tenía decidido si estudiar o dedicarme a la investigación, pero la verdad que conté con las oportunidades para llegar a donde estoy ahora mismo y sí, la verdad que la mujer se está viendo cada vez más implicada en este ámbito. Bueno, has recibido el premio extraordinario del doctorado. Vamos a explicar por qué, ¿no? Por cómo has llegado hasta recibir este reconocimiento, el trabajo que llevas realizando desde que estudiaste la carrera, has pasado por Inglaterra, has estado en Londres, has estado también en Estocolmo, has dado clases en la Universidad de Sevilla y después de un periodo en el extranjero has regresado a nuestra comunidad autónoma hasta formar parte del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. Cuéntanos el por qué, bueno, pues después de este periplo de esa trayectoria internacional has regresado aquí a Andalucía. Bueno, pues como bien has comentado, pues mi trayectoria comenzó en el 2009 en la Universidad de Cádiz, estudié ambientales, ciencias ambientales. A partir de ahí empecé con curiosidad acerca de organismos microscópicos que me ofertaban en el Departamento de Biología de la Facultad. A partir de ahí conseguí una beca contrato de colaboración. A partir de ahí hice el máster en Oceanografía, también ahí en la Universidad de Estocolmo, con la posibilidad de una participación en una campaña oceanográfica organizada por el CSIC, donde cruzamos, bueno, se circunnavegó todos los océanos. Quiero hacerlo mención porque es un reto conseguido a nivel español. Ahí tuve la posibilidad de conocer en primera mano lo que es la investigación. Pasamos de ello, crucé todo el Atlántico Norte, desde Santo Domingo, de la República Dominicana, hasta Galicia. Ahí conocí de primera mano investigadores trabajando en el mundo oceanográfico y surgió en mí la posibilidad de enfrentarme a lo que es la investigación. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no es lo mismo contarlo, estudiarlo, vivirlo in situ, con esos compañeros, con esos investigadores que están en lugares remotos de nuestro planeta y dedicando su tiempo y su vida a la investigación de aquello que en cada territorio están trabajando. Pues sí, para mí fueron un referente en aquel momento, ver su implicación, su dedicación y cómo iban consiguiendo logros, que son, también hay que mencionar que principalmente nuestro trabajo es dar solución a problemas sociales actuales. Y entonces fue una experiencia increíble el poder participar y a partir de ahí me planteé hacer el doctorado basado en mi carrera investigadora y a partir de ahí conseguí un contrato por el Ministerio de Educación para poder desarrollar mi tesis doctoral y aquí fue cuando entré en contacto con el Instituto de Bioquímica, Vegetal y Fotosíntesis del CSIC y la Universidad de Sevilla, un grupo especializado en esto, en el estudio de la biología molecular, biotecnología e hice mi tesis, hice una estancia doctoral en Londres, donde también fue la primera vez que fui al extranjero a desarrollar técnicas y a venir a traerme información y técnicas que son específicas de otros centros y que se pueden aplicar a tu trabajo. A mi campo de investigación, después me doctoré, después de cuatro años y medio trabajando en un proyecto, un gran esfuerzo, la verdad, que hay que comentarlo y posteriormente a eso, pues tras leer la tesis doctoral, conseguí un contrato en la Universidad de Estocolmo, donde he desarrollado mi formación postdoctoral. Estando allí, pues surgieron por la Junta de Andalucía unos contratos de reincorporación del talento investigador en el extranjero, lo que ha hecho que hoy día esté aquí. He vuelto a mi centro de investigación con mi mismo grupo y creo que está habiendo un cambio muy lento en el tema de inversión hacia la investigación, pero la verdad que en mi caso he sido afortunada en conseguir este... y bueno, a todo esto, el premio, pues se ha pospuesto mucho por el tema de la pandemia, porque leí la tesis en 2018, pero hasta ahora no ha sido convocado y un premio muy competitivo, porque todos mis compañeros de promoción que se doctoraron ese año, pues pasamos una serie de evaluaciones a nivel curricular y bueno, pues fui elegida en mi área como premio extraordinario de doctorado. Del doctorado, y bueno, nosotros queremos sentirnos orgullosos y compartirlo contigo. Has comentado el hecho de que estás aquí, bueno, pues por un contrato, una apuesta por intentar evitar esa fuga de talentos, que desde hace muchos años siempre se ha hablado que España forma a grandes investigadores, hay grandes profesionales con mucho talento, pero que tienen que emigrar, tienen que desarrollar su actividad fuera de nuestro país y es una forma de evitar un poco esa fuga de talentos, ¿no? Que estos profesionales, en este caso, pues representados en ti, en tu figura y en tu labor, regresen y estáis aquí realizando vuestra labor de investigación en nuestro territorio, en este caso en Andalucía. Pues sí, algo que quiero aclarar es que en el mundo de la investigación todos somos conscientes de que hay que salir al extranjero, hay que mantener colaboraciones internacionales, que es la que nos hace estar en continua formación o actualizándonos, en un networking de trabajo. Pero sí es verdad, o sea, una estancia en el extranjero está muy bien, pero la posibilidad de, o sea, el hecho de formar tu carrera aquí en España y cultivar esa formación en la que nuestro gobierno invierte para llegar a ser grandes profesionales, pues debe ser tenido en cuenta, de que nos ayuden a mantener esa carrera aquí en España, en nuestro país. Bueno, la pandemia, lo comentábamos antes de entrar en directo, el hecho de decir que ha puesto el foco o socialmente nos ha mostrado la importancia que tiene la labor investigadora para, bueno, pues para dar soluciones a problemas como por ejemplo la COVID que la estamos sufriendo desde hace dos años, con lo cual es importante que se prioricen esas inversiones públicas en la investigación. Pues sí, la verdad que se está haciendo evidente ahora más que nunca, como has comentado, pues que la investigación se necesita para que la sociedad sea desarrollada, que haya avances y que en cuanto surjan problemas de este tipo, pues estemos preparados para afrontarla de la mejor manera posible, ¿verdad? Y todo eso implica, pues, inversión, inversión e investigación. Incluso la mejora de la calidad de vida, porque aquellos profesionales investigadores que estáis en un laboratorio todo el día, que estáis ahí comprobando, haciendo pruebas, incluso los que están in situ en otros puntos del planeta, es que nos afecta directamente al devenir de nuestro día a día, porque todo lo que se consiga y se vaya conquistando en ese sentido, en el mundo de la investigación, nos afecta al día a día de cualquier ciudadano. Eso es una implicación social. Por eso al comenzar la charla, pues te comentaba que verdaderamente somos conscientes de que nuestro trabajo está siempre enfocado a una ayuda social para afrontar problemas que surjan y eso se verá, o sea, nos beneficiaremos todos de ello. Bueno, vamos a hablar concretamente de tu área, de tu trabajo de investigación, vamos a intentar explicarlo para que lo podamos entender todos de una manera mucho más fácil. Está muy encaminado al medio ambiente, a la calidad del aire, en concreto estudias la relación molecular de una bacteria que provoca la fotosíntesis, que hace que la calidad del aire sea mejor. Sí, la verdad que el tema es complejo y lo voy a hacer lo más sencillo posible para que todos entendamos. Entendamos, pues trabajamos con un tipo de microorganismo bacteriano, es conocido como cianobacterias y son unos organismos procarietos, son fotosintéticos, esto significa que captan CO2 atmosférico y producen oxígeno. O sea, ya ahí podemos contemplar la importancia, el interés ambiental que tiene, sabemos que hoy día las concentraciones de CO2 están siendo cada vez más elevadas y proteger este tipo de organismos es fundamental porque son los principales reductores de ese CO2 atmosférico y aparte nos dan oxígeno, o sea, son como unas microplantas, por así decirlo, que viven en todo tipo de ecosistemas, las podemos encontrar desde ambientes de temperaturas extremas en el Ártico, medios marinos, medios de agua dulce, en todos los ambientes están y surgieron hace más de 2.000 millones de años y siguen vivos. Fueron los precursores del oxígeno en nuestro planeta, lo que hicieron posible la vida oxigénica aquí en la Tierra y tiene además la importancia de su estudio, también es biotecnológico desde el punto de vista, pues como te he comentado, podemos hacer que beneficiarnos de estos organismos potenciando esa capacidad de fijación de CO2 y eliminándolo de nuestro planeta y además tiene interés biotecnológico, por ejemplo, son productores de unos compuestos de alto valor desde el punto de vista de la industria farmacéutica, ahora tan de moda el biocombustible y son usadas a través de esta vía. Bueno, ahora que se está hablando tanto del cambio climático, de la protección de la capa de ozono, el de intentar, bueno, de hecho, incluso políticamente, todas las inversiones europeas e internacionales van encaminadas a la mejora de nuestro medioambiente, de nuestra sostenibilidad. La aplicación de esta bacteria puede evitar que la utilización de productos contaminantes lo sean menos, ¿no? Sí, es una investigación enfocada a la manipulación genética, tan de moda ahora mismo, en el ámbito de la biotecnología y realmente aplicar esas técnicas moleculares genéticas en este organismo, pues nos puede dar paso a un avance en el tema de problemas ambientales, desde ese punto de vista de mitigar el cambio climático y todo con un fin social, para que sea un beneficio para nuestra sociedad. Has hablado de su aplicación, por ejemplo, en los biocombustibles, también a la aplicación de, por ejemplo, otros tipos de abonos o compuestos que se aplican en la agricultura. También se podría introducir esos estudios con esta bacteria en esos componentes. Sí, muy bien, porque son además de fijadoras de CO2 atmosféricos, tienen la posibilidad de capturar nitrógeno atmosférico. Esto es fundamental para la agricultura y, por tanto, una aplicación desde ese punto de vista a los cultivos, a la agricultura como tal, pues es fundamental. O sea, dirigir la investigación desde ese punto de vista, tratando con estos organismos, pues ya ves la importancia que tiene. En ese sentido, ¿tu grupo de trabajo, tu equipo, estáis logrando avances encaminados en esta línea? ¿Tenéis contactos también con otros investigadores, tanto nacionales como internacionales? ¿Hay muchas veces equipos multidisciplinares en otros territorios que estáis trabajando en un proyecto común? Pues sí, eso es nuestra idea principal. Realmente, el paso durante mi trayectoria, por ejemplo, por Londres y por Estocolmo, hace que mantenga un equipo de trabajo donde cada uno, desde su área del conocimiento, la multidisciplinaridad en conjunto, hace posible que se lleven a cabo avances en menor tiempo. Y en nuestro grupo, pues principalmente nos centramos en ciencia básica, es decir, en estudios moleculares, como bien has dicho, de comunicación intercelular, estudios muy específicos de este organismo, pero que podrán ser aplicados a otro tipo de tecnologías y lo que supone un avance. Esa es mi idea, o sea, mi próximo proyecto tiene un carácter mucho más aplicativo, de aplicación tecnológica y me basaré en todos mis conocimientos, mi formación anteriores para poder dar solución a este proyecto y esas hipótesis que ya tengo en mente. Bueno, entiendo que tu día a día se te presenta como un mundo de posibilidades interesantísimos de descubrimiento constante, ¿no? Pues sí, la verdad que ahora, pues gracias, también tenemos la posibilidad de aplicar, no son muchos los proyectos que ofrecen para convocar, no, que convocan el ministerio, que podemos aplicar y conseguir este tipo de proyectos, financiación, pero la verdad es que eso te anima a que estés continuamente pensando en ideas nuevas, en estar imaginando y cumpliendo sueños a la vez y retos, o sea, que es una trayectoria que tienes que estar continuamente actualizada, ¿no? Y pensando siempre en qué va a ser lo siguiente. Mercedes, tú tienes claro que tu línea de investigación va a seguir por la que ya has iniciado, ¿no? Por la parte del estudio de esta bacteria y de otras, pero siempre la relación intercelular de la misma, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, como te comentaba antes, el tener un background, pues, por ejemplo, en biología molecular, en biología marina, haber estudiado ambientales, es decir, tengo una serie de opciones que me posibilitan el enfrentarme a proyectos diferentes, pero principalmente, sí, si te digo a día de hoy, pues mi interés principal es soluciones ambientales, siempre pensando ahora mismo en el problema social que tenemos, como es el cambio climático. Entonces, apoyar, o sea, apoyarme en todos mis conocimientos hasta el día de hoy para afrontar problemas de ese tipo. Ahora vas a visitar un instituto, un centro educativo aquí en nuestra ciudad, en la que vas también a trasladarle a los alumnos tu experiencia, ¿no? Vas a ir ahora con la alcaldesa. Sí, ahora estaremos con la alcaldesa y el delegado de Educación, pues, la verdad, una participación como un día como tal. Yo creo que todas las investigadoras debemos ser conscientes de la necesidad de dar a conocer nuestro día a día, nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, sencillamente desde que llegamos al laboratorio hasta que nos vamos, y hacer visible nuestra participación en lo que es en el área de la investigación. Y reclamar a las administraciones públicas a que apuesten en cuanto a inversiones a la investigación. Como tienes experiencia y has estado trabajando en otros países, España, hay buenos profesionales, tenemos buenos investigadores, somos punteros en esta línea, en los diferentes campos de investigación. Pues sí, la verdad que el haber estado fuera es otra de las cosas que me ha ayudado a comprender lo bien formados que estamos los españoles, la educación, o sea, la inversión en formación es evidente. Lo que nos falta es eso, una continuidad. Es decir, el que verdaderamente cualquier partido político se conciencie de la necesidad de hacernos posible el desarrollar nuestra trayectoria investigadora para después tener un beneficio y al final construir una sociedad desarrollada. Y que no tengamos esa fuga de talentos que lamentablemente se produce de nuestros investigadores y de nuestros jóvenes. Mercedes, muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena, ha sido todo un privilegio y un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y queremos también poner nuestro grano de arena a conquistar y animar a aquellos chicos y chicas que quieran dedicar su vida a la investigación y que se sientan orgullosos también de serlo, de formar parte y de aportar todo su conocimiento a la mejoría de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. A continuación nos vamos a ir al zoo botánico de nuestra ciudad, porque el zoo de Jerez, nuestro zoo botánico que también tiene un papel muy importante en la conservación de especies, tanto animales como vegetales, cumple 69 años. Este fin de semana se celebra el próximo domingo. Ayer incluso se inauguraba un espacio destinado a reptiles y anfibios. Allí ha estado nuestra compañera, Ana Isabel Maestro. Pues Ana, nos hemos trasladado hasta el zoo botánico, donde se han inaugurado nuevas instalaciones para los anfibios y los reptiles, coincidiendo además con el aniversario del zoo. Os llevan 69 años ya los que está el zoo con nuestra ciudad. Y bueno, a partir del próximo domingo va a haber muchísimas actividades para acelerar este importante aniversario. Y para hablar precisamente de esta inauguración, de esta nueva instalación, tenemos con nosotros al delegado de Protección Animal, a Rubén. Buenos días. Muy buenos días. Y también a David Donaire, que es naturalista y es uno de los artífices de que se podamos ver precisamente estas instalaciones. Buenos días. Hola, buenos días. Rubén, una nueva instalación que va a servir también de aliciente para que venga más gente al zoo botánico, ¿no? Sin duda. Es importante que sea un aliciente, un atractivo, pero también que nos permita profundizar en esa concienciación, esa educación, que es una de las tareas de los principios rectores de nuestro zoo. Por tanto, sí, van a poder ver animales exóticos, pero también van a ver otro tipo de anfibios, ¿no? Van a ver anfibios que pueden encontrar dando un paseo. Y es importante que se conozca, porque lo que se conoce se respeta. Por tanto, creo que con esta apertura de la instalación, pues ponemos en valor, ayudamos a la concienciación para la conservación de un orden que es el más amenazado del planeta, como son los anfibios, y detrás, de luego, vienen los restiles. Así que, sinceramente, muy feliz. Además, hoy cumplimos 69 años, justamente hoy, aunque la celebración va a tener lugar el domingo, por ser un día festivo, ya lo celebraremos con todos los jerezanos, jerezanas y todos los que nos quieran visitar, por supuesto. Además, el zoo está de enhorabuena, Rubén, porque, bueno, se está batiendo récord de visitantes, a pesar de cómo está la mala situación de la pandemia. El segundo mejor año en los registros es el 2021, pero tengo que decir que ya enero ha batido también un récord. Antes de la pandemia, febrero, fue también récord histórico, pero los estamos superando. Esto habla bien del trabajo que se hace por parte de todos los integrantes de estas instalaciones, desde el gobierno hasta los técnicos, personal, cuidadores, y todos ellos están dándole mucha dignidad y aumentando esa oferta que supone siempre un atractivo. David, naturalista, eres uno de los artífices también de que se puedan inaugurar estas nuevas instalaciones. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en nuestra nueva estela? Se van a encontrar fauna autóctona y fauna exótica. Se está empezando poquito a poco, entonces vamos empezando con lo que se va teniendo. Va a haber varios anfibios que son de la zona y varios reptiles que proceden de varias fuentes diferentes, no son autóctonos. Esto es un primer paso y lo que se va a intentar es ir aumentando cada vez más la fauna autóctona y la fauna que necesite conservación, la fauna que esté más amenazada y crear proyectos de cría en lo que la investigación y la conservación serán los pilares fundamentales. También la divulgación, obviamente ontológico, es un lugar donde se divulga sobre la naturaleza, sobre el medioambiente y eso, poco más. Bueno, David, comentabas cuando la presentación de esta nueva inauguración de estas nuevas instalaciones que, bueno, esto es gracias a un convenio que se ha firmado con vosotros y el ayuntamiento y que ha sido algo que, bueno, nos ha pillado la pandemia por medio y es un poco frárragoso. Sí, ha sido complicado, difícil, se ha conseguido. Básicamente que es que cuando se habló de hacerlo, empezaron lo que fue casi, yo diría que unos tres años, se empezó a fraguar, a hacerlo y llegó la pandemia que tuvo su vicisitud en el mismo zoológico. Hubo momentos en que se llegó a cerrar el zoológico y eso, quiera que no, complica todas las cosas. Aun así, se ha seguido, no se ha perdido la esperanza, se ha tenido interés por ambas partes, tanto la mía como la del ayuntamiento y la del mismo personal zoológico y con paciencia, con ganas, se ha ido resolviendo las dificultades y ahora estamos al principio. Esto es como cuando se llega a la luna, esto es el primer paso del hombre que andando, andando, llegaremos, esperemos que a mucho más y esperemos que se involucre la sociedad, la población, tanto de Jerez como de toda la provincia. ¿Por qué tienen tan mala fama los anfibios y los reptiles? Da un poco de miedo, ¿no? Es verdad que hay un cierto miedo o repulso a los anfibios y los reptiles. Tradicionalmente siempre han sido animales que se consideran venenosos, alemañas. Es casi, 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 casi inherente al ser humano el miedo a la serpiente, al sapo, a estos tipos de animales. Uno de los objetivos de esto es que precisamente se le pierda miedo y en vez de tenérsele miedo se le tenga admiración, curiosidad y que de ahí se pase a quererlos conservar y ayudar porque lo que ocurre es que los humedales, que son donde viven muchos anfibios, los humedales son unas zonas que la población en general desprecia. Es muy normal que en una charca se echen pesticidas, se echen basura, escombros y una de las cosas que me gustaría conseguir aquí es que a través de enseñar estos animales se conciencia en la población el hecho de que hay que cuidar las charcas, los humedales, los ríos, los canales, todos los sitios de agua, las fuentes. Son lugares que albergan mucha fauna, no solo anfibios reptiles, que es lo que nos toca aquí, pero también pájaros, insectos, peces. Los medios húmedos son muy importantes y aquí tenemos un medio húmedo muy importante cercano que es Doñana, mismamente. Eso está a tiro de piedra de 30 kilómetros y allí también hay anfibios. Entonces, una de las cosas es no solo centrarse en los zoológicos, no solo centrarse en mamíferos y aves, sino en todo lo que se encuentra en la naturaleza, que son estos. Yo añadiría una cuestión porque es muy interesante lo que has dicho. Los anfibios no solo son importantes per se, sino que forman parte de un ecosistema, cuando hay una puesta de huevos y de renacuajos, pues forman parte de la cadena trófica fundamentalmente de aves, que están ayudando al sostenimiento y a la conservación de tantas y tantas aves. Por eso es tan importante la conservación de este orden, que es el más amenazado. Yo quiero poner el énfasis, que desde el gobierno de MAMEN estamos involucrados en la conservación de la biodiversidad. Este de hoy es un gran paso que irán viniendo otros después porque nuestra aspiración, ahora mismo con este paso, desde luego, es esa divulgación, ese conocimiento, ese respeto por el que vamos a trabajar desde el Zoo Botánico de Jerez. Pero después tenemos también aspiraciones, para la cría ex situ y poder repoblar y sostener un poco esos contratiempos que sufren este orden. Pues muchísimas gracias a los dos. Como ves, Ana, pues una nueva aliciente, sin duda, para este Zoo Botánico, el poder venir a ver estas nuevas instalaciones de reptiles y anfibios, que como ellos mismos nos comentaban, son tan importantes, importantísimos para nuestro ecosistema. Y bueno, pues que redunda una vez más en uno de los aspectos fundamentales del Zoo Botánico, que es la conservación y la educación, la investigación de las especies, sobre todo las que se encuentran en peligro de extinción. Ha sido todo desde el Zoo y recuerden que el domingo las actividades del aniversario. Bueno, pues también es otro espacio magnífico de nuestra ciudad, que cumple 69 años y que además está de estreno con este espacio para reptiles y anfibios, tal y como hemos podido escuchar a los responsables del Zoo y también de bienestar animal por parte del Ayuntamiento de Jerez. A continuación, nos vamos a acercar con una campaña de promoción turística que va a poner en marcha el Cluster Turístico Destino Jerez este mes de febrero, a mediados de este mes, relacionado con la Semana Santa. Se pretende fomentar y atraer al turista, no como único reclamo, lo que son las salidas procesionales y la Semana Santa, que está declarada de interés turístico nacional, sino también toda la oferta turística familiar que ofrece nuestra ciudad y nuestro entorno. Para hablarnos de ello, nos acompaña ya el presidente del Cluster Turístico Destino Jerez, Antonio Mariscal. Antonio, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. El Cluster Turístico ha tomado la decisión de llevar a cabo esta iniciativa a través de un vídeo promocional, un vídeo en el que se muestra todas las bondades turísticas de nuestra ciudad, no solamente en la época de Semana Santa, aunque sí para darle esas opciones, ese abanico de oportunidades al turista que viene durante la Semana Mayor a Jerez. Así es. Bueno, la Semana Santa es un periodo de vacaciones importante. Dura casi dos semanas, son diez días, desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección. Qué bueno que la mayor parte de la familia en España, más después del pasado, la que hemos pasado con esta pandemia, pues desean y están ya pensando en qué hacer en ese periodo de vacaciones. Un periodo de vacaciones en el que los niños no tienen colegios y se plantean unas vacaciones por lo general en familia. La propuesta que nosotros queríamos hacer y que hemos puesto encima de la mesa es potenciar nuestro destino y nuestras empresas con la promoción de Jerez como un destino ideal de vacaciones de Semana Santa en familia. Y para ello, no solamente nos apoyamos en una magnífica Semana Santa como la nuestra, la Declarada de Interés Turístico Nacional y que tiene mucho que decir, mucho que aportar en las Semanas Santas andaluzas, sino también con el gran abanico de posibilidades que ofrece una ciudad como Jerez en Semana Santa y sobre todo en una Semana Santa tardía como es esta, que se mete ya bien metido en el mes de abril con esas playas cercanas. También se ofrece lo que es la ubicación, la logística que pueda tener nuestro municipio de Cará, pues a que pueda disfrutar de la Semana Santa además de una buena jornada de playa. Así es. Es decir, hay que pensar que en España hay dos o tres Semanas Santas que son muy potentes, que no necesitan casi promoción alguna, como es la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa de Amalaga y algunas así destacadas castellanas como es Zamora. Después el resto de Semana Santa que están declaradas de interés turístico nacional e internacional, pues en cuanto a la atracción por las áreas profesionales, pues compiten. Nuestra idea no deja de ser otra que poner encima de la mesa muchos más valores y muchos más atractivos que tienen nuestra ciudad que puede hacer que esos turistas españoles se decanten por elegir una ciudad de Jerez, que es una ciudad que tiene muchos atractivos, que ofrece esa cercana a las playas ya en un mes de abril en que apetece empezar a acercarnos a las playas de la provincia de Cádiz, que tiene una buena planta hotelera, que tenemos atractivos como son las bodegas, esa posibilidad de hacer actividades no turísticas, visitas, monumentos e incluso y ahora hemos estado viendo el zoológico un zoológico maravilloso que puede hacer las maravillas de los niños en las mañanas y por las tardes evidentemente por las salidas profesionales. Habéis puesto el foco en el turista madrileño, extremeño y también andaluz, ¿no? ¿Por qué en estos tres territorios? Básicamente porque es donde tenemos esa especial demanda hacia esta zona de Cádiz en esta época del año es el turista madrileño, Extremadura y la andaluzia interior, ¿no? Entonces nos focalizamos porque básicamente la campaña está dirigida en las redes sociales, en las redes sociales es muy fácil definir los públicos y atacar y que esos mensajes lleguen justamente a los públicos que más nos interesan y donde tenemos más posibilidades de éxito, entonces, bueno, hemos decidido apostar por esos mercados. ¿Cuándo se va a poner en marcha? Porque es a mediados de septiembre de febrero, ¿qué fecha vais a hacer el lanzamiento? Sí, sí, desde ya a la semana que viene. Es más, en este caso la campaña que promueve Jerez como destino turístico de vacaciones en Semana Santa es una campaña que contamos con la colaboración de la Delegación de Turismo y de Ayuntamiento de Jerez que va a colaborar en la difusión de esta campaña. La idea es empezar justamente la semana que viene y lanzando esos vídeos y sobre todo estar en la mente de aquel que decida tomar vacaciones en Semana Santa con suficiente antelación. Una de las características de esta campaña es que se puede personalizar el vídeo promocional según la empresa, ¿no? Que pueda estar interesada en salir en ese vídeo. Sí, así es. Aunque el vídeo es genérico, sí hemos trabajado en desarrollar distintos vídeos especialmente diseñados para con las empresas, por ejemplo, y menciono algunas, Hotel de Jerez, Villa Jerez, Palacio de Rey La Serna, Lleguada Hierro del Bocado, a Campo Abierto, bueno, son la Carboná, bueno, al fin y al cabo son múltiples empresas que lo que hacemos es en el vídeo sustituir en algún aspecto una de las propuestas y cambiarla por una propuesta definida de una empresa determinada y al final del vídeo invitar a la reserva a más información o acudir a esa empresa cuando estén en Jerez, ¿no? Es decir, una forma de conseguir mayor viralidad. De manera que cada empresa incluso en sus propias redes sociales y en sus propios bueno, pues formatos de comunicación puedan transmitir también y promocionar su negocio. Claro, así es. La idea es, pues como tú bien dices, que bajo una propuesta de valor colectiva incluir propuestas individuales para que esas empresas puedan hacer promoción de la Semana Santa, de las vacaciones de Semana Santa en Jerez con su propio contenido, ¿no? Y con eso conseguimos mayor difusión, mayor viralidad e hilar más fino a la hora de hacer llegar las propuestas. Una vez finalice esta campaña de promoción se hará un análisis de qué éxito ha podido tener cuando las personas pues también han venido a nuestra ciudad porque han visto el vídeo, si lo han visto o si han tomado la decisión de realizar una actividad u otra paralela a lo que es las procesiones durante esa semana. Esperamos que sí, en primer lugar porque en internet todo es trazable y medible y nos va a dar el resultado del número de interacciones y sobre todo el número de reproducciones de esta campaña. Pero en especial nuestro objetivo es que frente a una ocupación que tenemos históricamente en nuestra ciudad del 60% hasta el miércoles santo y después se sube hacia el 80% ya en los días festivos o es santo, viene santo hasta el domingo de resurrección podamos llegar al 100%. Si os habéis apuntado que queréis el objetivo es llegar a llegar a llegar la máxima ocupación posible y el mayor nivel de ocupación de nuestras empresas. Ese es el objetivo claro. Hemos analizado bien los vídeos promocionales puestos en marcha por otros destinos en años anteriores para promocionar su Semana Santa en aquellas ciudades que tienen Semana Santa potente como la nuestra y encontramos la oportunidad justamente en que ellos se centraban solo y exclusivamente en el ámbito de las procesiones y nosotros encontramos que nuestra Jerez por la oferta que tiene por la variedad que tiene puede encajar perfectamente en múltiples motivaciones de personas que decidan tomar las vacaciones y no saben aún dónde. Con lo cual frente a la única propuesta que en muchos casos se hace solamente de la Semana Santa nosotros sumamos todas ellas y después la Semana Santa para hacer delicia en las tardes de paseo disfrutar y sobre todo disfrutar del arte en la calle y de nuestras cofradías y no olvidemos de la saeta que nos hace a nosotros a nuestra ciudad y a nuestra Semana Santa muy singular. Sabemos que la Semana Santa este año es más tardía pero según las empresas que forman parte del cluster no sé si ya hay un número de reservas o algunos movimientos que vayan a indicar un poco por dónde van a ir esos derroteros una vez ya que se está hablando del fin de la sexta ola. Nosotros confiamos que va a ser una buena Semana Santa confiamos que sea así seguimos todavía sin tener ese mercado internacional como esperábamos porque sigue habiendo restricciones en los viajes sigue habiendo dificultades a nivel administrativo para acceder al país que si PCR que si antígenos que si certificados y bueno y como bien sabemos todo el mundo toma vacaciones y va de viajes para disfrutar no para complicarse la vida con lo cual el movimiento es mucho más a nivel nacional nuestras expectativas son muy buenas de cara de cara a la Semana Santa confiamos que vamos a tener muy buenos niveles de ocupación en nuestra ciudad pero evidentemente siempre las incertidumbres pues están ahí somos un sector que ya no han dado tantos palos en estos dos años que cuando parecía que estaba yo todo superado bueno hemos encontrado una situación que no deseábamos pero bueno confiamos que sea una buena Semana Santa que el tiempo acompañe que lleva mucho ahora y luego pero en Semana Santa el tiempo acompañe y bueno y sobre todo que volvamos a una normalidad de cara ya incluso a la temporada verano claro la Semana Santa va a ser el evento turístico o festivo de nuestra ciudad que va a a tomar la temperatura de como vayan a venir el resto como vayan a opcionarlo el resto o ya el Festival de Jerez que comienza la semana que viene puede ser el primer indicador el Festival de Jerez creemos que todavía no todavía no estamos todavía el número de la incidencia está bajando pero seguimos viendo los datos de fallecidos y no son todavía muy halagüeños entonces bueno en este caso el Festival de Jerez no va a tener la pegada que ha tenido otros años que va a ser más más light a nivel turístico y los esfuerzos están centrados en la Semana Santa que es la que realmente podemos tenemos capacidad de actuar todavía para conseguir los mejores niveles de ocupación en nuestras empresas Antonio la campaña entiendo que va a estar hasta la Semana Santa activa sí sí casi hasta la Semana Santa creíamos que era muy importante adelantarnos a competidores de empezar justamente ahora cuando empiezan las búsquedas cuando esas búsquedas en portales sí porque aunque se vaya a promover esta campaña por las redes sociales pero se ha contratado espacios o se ha hablado con otros organismos de esos tres de estas tres comunidades autónomas Andalucía Extremadura no bueno en este caso no porque esas comunidades autónomas poco caso no van a hacer ellos van a intentar que vayan a la suya Madrid o Extremadura nosotros lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer nosotros desde aquí pero bueno en este caso sí contamos con la colaboración de las empresas que van a difundir mensajes todo lo posible contamos con la colaboración de la delegación de turismo del ayuntamiento de Jerez que va a trabajar también en conseguir la mayor difusión porque al final el objetivo es común a todos y que es conseguir que nuestra Semana Santa y nuestra ciudad en ese periodo de vacaciones sea un atractivo importante y sea y esté en la mesa a la hora de decidir dónde voy de vacaciones esta Semana Santa y Jerez creo que nos va a disfrutar bueno pues queríamos hacernos eco de esta campaña de difusión de promoción de la Semana Santa de Jerez que es de interés turístico nacional a ver si conseguimos que ya se estaba hablando desde hace más de un año a ver si la conseguimos que se declare de interés turístico internacional porque sería también un refuerzo más para la Semana Santa jerezana y para promocionar nuestra ciudad y nuestro entorno y bueno esperemos que este sea el pistoletazo de salida a una recuperación dentro del sector ya casi al 100% con las cifras prepandémicas ojalá o mejores o mejores que para eso nos estamos trabajando y adaptando durante todo este tiempo Antonio muchísimas gracias por habernos acompañado por cierto que tengo aquí la postal del reloj de los Hada que es una de las postales que se pueden encontrar y adquirir en diferentes establecimientos de nuestra ciudad y también por parte de las actividades de la Asociación de Pintores Esclava lo digo del reloj porque bueno es una recuperación que pudo ser posible gracias al Cluster Turístico sí bueno fue ya verlo en estampas el año pasado disfrutamos y como imagen de la ciudad entiendo ya que es un logro también para es un orgullo también para el Cluster sí bueno es un icono es un icono de nuestro patrimonio un icono turístico en el sitio más emblemático que la Praça de la Arena estamos orgullosos de eso Antonio muchísimas gracias por habernos acompañado nos vamos a publicidad a la vuelta nos vamos a hacer eco de las conclusiones y de los resultados de un informe que ha elaborado Rafael Peña que es el delegado del rector en la Universidad de Cádiz es un documento un informe que se ha presentado en el Consejo Económico Social de nuestra ciudad que va y versa sobre el impacto de la COVID-19 en nuestro municipio sobre todo en aquello que tiene que ver con el empleo vamos a abordar las conclusiones y el resultado de este estudio junto con sus comparativas con respecto a otros municipios de similares características de Jerez en la provincia de Cádiz con su propio autor con el economista Rafael Peña a la vuelta de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz